El cantautor mexicano Carlos Rivera continúa posicionándose como uno de los artistas más prolíficos de Hispanoamérica y ahora busca también consolidarse en Estados Unidos. Recientemente regresó a la ciudad de Los Ángeles donde participó en su primer concierto acústico en este país, con motivo de la serie de conciertos exclusivos organizados por la Academia Latina de la Grabación con rumbo a los Latin Grammy 2016. La presentación la realizó al lado de Sin Bandera, siendo también la primera vez que comparte escenario con este dúo. Y son artistas que yo admiro profundamente, que quiero mucho, que son grandes amigos también y que me da mucha alegría el poder estar ahora con ellos. Y además como Sin Bandera que fueron mis ídolos, imagínate es bien padre porque le decía hoy eso a Noel, que cuando yo empezaba ellos eran nuestro referente, nuestro ejemplo, nuestra inspiración y hoy tengo esa fortuna de que sean además mis amigos. Actualmente, Carlos Rivera continúa su tour Yo Creo por varias ciudades de América Latina y España con llenos totales. Su última producción discográfica del mismo nombre, lanzada a principios de este año, ha tenido de igual manera buena respuesta entre sus seguidores. Nos está yendo espectacular, desde que salimos, bueno fuimos número uno en España, número uno en México, el disco ya es disco de oro en México también. Llevamos más de 20 conciertos de la gira entre México, España, Argentina, Chile, vamos a hacer otros 20 más de aquí a diciembre en México y en España. Y bueno pues mira, con todo eso, con también las vistas de venir a hacer concierto aquí a Estados Unidos, a algunas ciudades y es un disco que me da mucha alegría lo que está provocando, porque justo lo que yo quería era enviar mensajes de amor, era un disco que desde que nació cada canción tenía mensajes especiales que no hacían que las canciones fueran las típicas canciones románticas que ya se habían escuchado, sino que tuvieran frases, tal vez en su sencillez, una honestidad mucho más grande, mucho mayor, que conectara con todas las edades, que conectara más allá de los géneros, más allá de todo y poco a poco se está logrando y eso me da muchísima alegría el ver lo que estoy viviendo con un disco en el que yo creí, en el que yo creo y que haya gente que crea junto conmigo. El próximo mes Rivera debutará en el Palenque de Guadalajara en el marco de las fiestas de octubre, lo cual significa para él un escenario distinto. El 29 de octubre vuelve a pisar el Auditorio de la Ciudad de México, recinto en el que siempre soñó actuar. El concierto ya se encuentra con localidades agotadas y en esta segunda ocasión promete repetir el éxito con grandes sorpresas. Bueno, el primer Auditorio Nacional que hice como concierto yo solo fue en mayo de este año y fue impresionante salir y ver un auditorio completamente lleno de personas que cantaron todas mis canciones, de ver un público que de repente podía yo acercarme y ver algunas caras de mis fans que me han seguido toda la vida, que han crecido junto conmigo. Ahora que viene este segundo Auditorio Nacional, pues bueno, tendremos también varios invitados. En el primer Auditorio invité a mi mamá, Daniela Romo, que fue mi mamá en el Hotel de los Secretos, por eso le digo a mi mamá. Estuvo también Miss Pandora, que las adoro, son grandes amigas que me ha dado la música. Y Fela Domínguez, que fue mi nala en El Rey León. Entonces, puras mujeres. Yo bendito entre las mujeres de ese Auditorio. Este que viene, pues bueno, tendré algunos amigos, algunas amigas, pero bueno, eso lo van a ver ese día porque esas sorpresas las develo ese mismo día. Después de su exitosa incursión en la teleserie El Hotel de los Secretos, ahora interpreta el tema musical de la serie Sin Rastro de Ti, que actualmente se transmite en México y que próximamente llegará a Estados Unidos. Esa canción es de este disco, es una de mis composiciones, que lo nuestro se queda nuestro. Es una miniserie de 16 capítulos que cuenta una historia diferente también y viene pronto, va a empezar al aire también en México y aquí. Y bueno, lo mejor también que mucha de la gente que está ahí, pues es con la gente que yo trabajé en el hotel. De hecho, la productora Silvia Cano, pues era mi productora asociada en el hotel y por eso fue que ahora me llamaron también como cantante para participar en su historia. Hablar de Carlos Rivera es hablar de un artista en toda la extensión de la palabra dotado de un talento y una versatilidad sobresalientes, destacándose no solo como compositor y cantante, sino también como actor. Para Cuadratín California, Ramón Avilés. Amigos de Cuadratín, yo soy Carlos Rivera, los invito a que sigan mi música en todas las plataformas digitales, mi nuevo disco se llama Yo Creo y me pueden seguir también en las redes, arroba-carlosribera, ese es mi Twitter y mi Instagram y facebook.com-carlosribera.mx Grupo de Oro, presentó